Oración del día. Vive más feliz con una actitud positiva. Versículo del día. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4, versículo 8. Reflexionemos sobre el anterior versículo. Sí, todos tenemos días en los que nos sentimos desanimados, pero la tristeza no tiene que durar para siempre. La alegría depende mucho de nuestra actitud. Si solo nos enfocamos en las cosas negativas nos pondremos más tristes, pero si pensamos en cosas buenas, comenzaremos a sentirnos más alegres. Aun en los peores momentos hay cosas positivas que nos pueden animar, la salvación, el amor de Dios, la presencia de Jesús en nuestra vida, la promesa de la vida eterna con Jesús, el hecho de que podemos vivir más felices. Haz estas tres cosas y vivirás más felices. Haz una lista de las bendiciones que Dios te ha dado. Te sorprenderás. Recuerda dar las gracias cuando alguien hace algo bueno por ti. Cuando te sientas con una actitud muy negativa, piensa en tres cosas positivas. Para orar. Señor, enséñame a tener una actitud más positiva. Ayúdame a apreciar todas las cosas buenas que recibo de ti. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Amén. Gracias por ver nuestro video. Si te ha gustado no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte. Comparte esta palabra con tus familiares, amigos y con aquellas personas que más lo necesitan. Hasta pronto.